Hola, hola, muchas gracias Beatriz. Muy buenas tardes a todos, pese a que acabamos de venir del almuerzo y probablemente muchos de ustedes están un poco más somnolientos y esta hora se pone de repente pesada, vamos a tratar de hacer esta mesa más dinámica, sobre todo por los temas que son de interés entre nosotros, sin duda han sido tres días fabulosos, muy enriquecedores, creo que como bolivianos hemos tenido el privilegio primero de recibir a personas muy, muy expertas en diferentes áreas que han estado comentándonos sobre sus experiencias y obviamente privilegiados también de escuchar sobre temas que van emergiendo en nuestra región, en muchos casos muy similares a los temas que nosotros abordamos ya desde algunos años atrás y que sin duda recogen pues el interés absolutamente de toda nuestra región. Entonces, tenemos un panel de lujo ahora, estamos y hemos intentado de alguna manera representar a los cinco sectores, en mi caso y particularmente como moderador, también voy a tratar de representar de la mejor forma posible a la sociedad civil, creo que como parte del equipo que conforma a Internet Society, el capítulo Bolivia, tenemos esa visión y creemos que representamos en primer lugar a nosotros como ciudadanos que comulgamos los mismos objetivos de ISOC y a continuación todo el aporte que pueda venir de las diferentes entidades de las cuales somos parte. En todo caso, vamos a hacer inicialmente una pregunta general, de modo que en una primera ronda podamos escuchar qué es lo que nos comentan cada uno de nuestros panelistas respecto a esta primera pregunta y a continuación ya en función de cada uno de los sectores vamos a escucharlos sobre temas particulares de interés. Bueno, y decíamos que a lo largo de estos tres días hemos tenido la posibilidad de escuchar una importante variedad de temas, muy destacados, muy importantes, nos ha permitido conocer experiencias muy concretas en la región, de la manera en que se han abordado los diferentes temas, además esto va a permitir seguramente tener un enfoque mucho más certero, mucho más preciso, más adecuado y pertinente, cuando nos toque hacer este nuestro tercer foro de gobernanza planificado inicialmente para el mes de noviembre. Por lo tanto, en ese marco y comenzando con Eduardo, nos gustaría conocer por una parte, sabiendo que Eduardo ha participado también en la organización junto con otras entidades, ha dado un aporte de tiempo importante dentro del comité de programa para nuestro primer foro de gobernanza, pues qué oportunidades tenemos de mejora, de qué manera podemos incrementar probablemente la participación, qué elementos deberíamos sumar como sugerencias importantes para hacer este foro mucho más exitoso, este tercer foro mucho más exitoso. Y eventualmente también qué temas deberían ser los que pudiéramos incorporar en nuestra agenda, en esta agenda del tercer foro de gobernanza en Bolivia. Y bueno, como les decía, quisiera que cada uno de nuestros panelistas pudieran responder a la misma pregunta de igual manera. Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador del LAC-IGF 2019, en su décima segunda versión, y por haber tomado en cuenta y haber aceptado la propuesta del ISOC Capítulo Bolivia, en organizarla por primera vez en Bolivia, acá en La Paz. Consideramos que va a ser un evento que va a tener una importante repercusión dentro de lo que es el desarrollo del Internet en nuestro país. Yendo a la pregunta de Roberto, considero que uno de los temas que tal vez habría que ir considerando ya en la temática del tercer foro de gobernanza que se va a realizar en los próximos meses, tendría que incorporarse el tema del Internet de las cosas. Tenemos que ir viendo de qué manera podemos irnos preparando como país para cuando pueda ya arribar esa nueva tecnología en el país, donde no solamente sean las personas las que estén incorporadas dentro de la prestación de este servicio de acceso a Internet, sino también todos los dispositivos y elementos que tengamos en la casa, los vehículos y todo aquello que ya va a formar parte del ecosistema de Internet. Podríamos ver también el aspecto de lo que va a ser el despliegue de la red 5G y de qué manera también podemos trabajar junto con los operadores para poder preparar al país en la asignación de espectro, en el despliegue de infraestructura que va a ser de alguna manera en una política pública, en una norma, en una ley. De tal manera que los foros no solamente sean una reunión de buenas intenciones, de muchos participantes, pero que finalmente terminan simplemente impresos en documentos y que no aterrizan en acciones concretas. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. En cuanto a la consulta de los temas que podríamos plantear para el nuevo foro de gobernanza de Bolivia, se me ocurre que podríamos incorporar el modelo mismo de múltiples partes interesadas, el tal vez involucrar más a… ¿Cómo este modelo está teniendo éxito ya que se recopila la opinión de cada uno y este se va elevando para que pueda ser escuchado y se puedan elaborar políticas o simplemente se puede tomar en cuenta la opinión y la experiencia de cada comunidad? ¿Y qué elementos podríamos sumar? Podríamos sumar de repente una vinculación de las partes previas al evento, de repente conversaciones, acercamientos entre todos, o sea, podríamos involucrarnos un poco más previos al foro de gobernanza para que este sea más productivo en la elaboración. Gracias, señora. Bien, muy buenas tardes. Agradecer a los organizadores por la invitación y también por la iniciativa de realizar este evento, creo que hace que nos pongamos a reflexionar en un espacio tan diverso y con tantos invitados. Bueno, yo creo que los próximos temas podrían ser, por ejemplo, la ciberdemocracia, profundizando con algunas tecnologías como el blockchain, que nosotros estamos empañados en la aplicación de esa tecnología en seguridad y muchos beneficios que podría tener esta tecnología. Y creo que lo que deberíamos mejorar es tratar de buscar una amplia participación, hacer muchos más esfuerzos como para que estos eventos logren a una mayor cantidad de personas, ¿no? De hecho, yo los he estado siguiendo por las transmisiones en vivo, pero porque tuve la suerte de tener el link para la conexión, el enlace. Entonces, creo que deberíamos buscar algunas otras formas, otros formatos como para lograr mayor participación de la ciudadanía. Gracias, Roberto, buenas tardes. Cuando has dicho un panel de lujo me he sentido un poco impostor, pero bueno, mira, yo entiendo que hay unos temas que los hemos estado descuidando, no sólo a nivel del foro de gobernanza, sino como sociedad, como país, y son dos fundamentalmente. El primero, el tema de los contenidos locales, que es francamente pobre. Bolivia en la red tiene una presencia muy desproporcionada en relación al resto de la comunidad mundial. Y el otro tema es el tema de lograr la inclusión efectiva de los no conectados. Y yo te cuento una anécdota, ¿no? Yo tengo una amiga que tiene una mamá de unos 90 años, ¿no? Y hace unos años, dos o tres, la señora le preguntaba a su hija, le decía, ¿qué nomás hacen todo el día mirando su teléfono, no? Ya no entendía qué había ahí, ella no tenía, digamos, en su experiencia de vida, nada próximo al internet, ¿no? Nada que le diga que es esto, pero mejorado o algo así. No tenía idea. Entonces, ya es todo un reto explicarle a una persona que nunca ha estado en el internet, qué es el internet y por qué es bueno y por qué él debería también incorporarse a pasarse horas mirando un trocito de vidrio, ¿no? Ahora esa señora mira el trocito de vidrio, ¿no? Y la hija le dice, ¿ves? Ahora tú dime, ¿qué nomás ves ahí todo el día? O sea, eso muestra que es posible incorporar a esa gente y que tenemos que hacer los esfuerzos que sean necesarios para incorporarlos, porque no sólo son las personas de la tercera edad los que están marginados, ¿no? Hay gente joven, hay gente que vive en el área rural, hay gente que no habla el español como primera lengua, hay mucha gente marginada todavía a la que hay que incorporar y eso pues lo tenemos que hacer consciente, planificada y efectivamente para lograrlo en un corto plazo y como una de las herramientas para traerlos son los contenidos, contenidos relevantes para esas personas, que francamente prácticamente no tenemos, ¿no? En el tema de cómo podemos mejorar el próximo foro nacional, pues se me ocurre que podríamos hacer un trabajo previo sectorial, porque hay sectores que deberían prepararse, discutir internamente al sector antes de ir al foro para que sea más productivo, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, los educadores, podría ser un grupo que tiene mucho que aportar en el próximo foro, otro grupo será el tema de los periodistas, la prensa y pues así habrán varios grupos que han estado viniendo a los anteriores foros y que se pueden identificar, pedirles que se reúnan antes y que pues traigan una especie de ponencias para poner a consideración del foro, ¿no? Y en lo posible también tratar de filtrar el ruido que en los últimos foros ha habido cuando se viene, digamos, que no es productivo venir a quejarse al foro, todos sabemos cómo estamos, que no estamos muy bien, ¿no? Pero lo que se trata es de buscar soluciones, ¿no? Enfocar más nuestras energías en lugar sólo de quejarse, de proponer y buscar juntos soluciones a los problemas. Perfecto. Gracias, Iván. Eduardo, creemos que por lo que vamos viendo respecto a las diferentes actividades que se organizan hay una muy buena relación y como corresponde obviamente en los roles que corresponde entre el regulador como parte del gobierno y el sector privado, particularmente los operadores de telecomunicaciones. Esta misma relación, quizás más fuerte, no la vemos tanto con los otros sectores, ¿no? Y que tiene que ver mucho con lo que propone y a dónde empuja un foro de gobernanza de Internet y la temática, el abordaje del foro de gobernanza en general en un país. ¿De qué manera podemos lograr mejorar este acercamiento, obviamente a través de estos espacios de encuentro, con otros sectores? No voy a mencionar a la comunidad técnica porque obviamente se forma parte de los genes de los operadores de telecomunicaciones, pero sí con la sociedad civil, que seguramente va más allá que los programas de responsabilidad social empresarial, ¿no es cierto? Y ciertamente con la academia, ¿no? ¿De qué manera y qué beneficios podría traernos esto hacia adelante en esta construcción de este espacio de encuentro? Ok. Como tú lo indicas, Roberto, nosotros mantenemos una relación muy estrecha con el regulador por la relación que se tiene en la parte de fiscalización y regulación, y asimismo con el normador, que es el viceministerio, que es la cabeza de nuestro sector. Pero con los otros dos sectores, como indica sociedad civil y academia, la verdad es que no tenemos una relación muy estrecha, aunque sí algunos acercamientos a niveles locales en el tema del despliegue de infraestructura para poder difundir información que corresponde a los operadores cuando lograrán hacer emplazamientos, sobre todo por el tema de evitar rechazos o evitar problemas con los vecinos del área donde se va a emplazar algún tipo de soporte de antena, ¿no? Con la academia, la verdad, no hemos tenido ningún tipo de relación, que sería importante poder establecer un vínculo por la estrecha, por el elemento productivo que pudiera darse, tanto para los operadores como para la misma academia, de poder realizar trabajos, realizar proyectos que tengan los mismos operadores y puedan ser realizados por los pasantes de las universidades, de la academia o por los centros de investigación que éstas dispongan. De tal manera que se pueda conseguir productos muy buenos, con mano de obra boliviana, con intelectualidad boliviana, a buenos precios y sin tener que recurrir posiblemente a consultores externos que obviamente van a ser mucho más caros. Pero esto es algo que lo tenemos que construir, considero que los operadores podrán tomar en cuenta estas iniciativas en su momento porque van a ser enriquecedoras para ambas partes, tanto para la academia como para los mismos operadores en conseguir objetivos de proyectos o de trabajos específicos que permitan desarrollar e implementar las nuevas tecnologías que tenemos ya en la puerta. Con la sociedad civil tendríamos también que encontrar algún espacio de diálogo de tal manera que se pueda conocer las demandas, los requerimientos que se tenga para que los operadores puedan evaluar, puedan analizar y puedan implementar en sus propios planes comerciales de prestación de servicios o de ampliaciones de cobertura o de lugares donde se debe de llevar el servicio de tal manera que todos puedan estar comunicados con la mejor calidad y con los precios más accesibles. Gracias, Eduardo. Querida Lía, tú, además de Eduardo, obviamente tú por tu participación dentro del capítulo, hoy vicepresidenta del capítulo, te ha permitido tener un contacto cercano con toda la génesis de la organización de los dos foros, ¿no es cierto?, y con el intercambio que hemos tenido al interior del comité de programa. Por eso quisiera preguntarte a ti, por esa razón, ¿cómo evalúas estos dos foros realizados? ¿Qué crees que han sido probablemente los espacios o momentos complicados que se han tenido, por una parte, y hacia adelante, de la misma manera, ¿cuáles deberían ser nuestras expectativas? Si es que las enseñanzas que nos han dejado los primeros foros han servido, si es que han tenido algún impacto, será bueno conocerlo también, sobre las decisiones que se han ido tomando o alguna otra acción que, reitero, hubiera resultado como parte de la realización de los foros. Y, finalmente, ¿qué podría poner en amenaza el que se le dé continuidad a este espacio de diálogo? Bueno, en términos generales, evaluar los dos foros que hemos tenido, me parece que han sido exitosos dentro de lo que es el contexto de nuestro país. Si bien el foro de gobernanza no es vinculante, en nuestro primer foro hemos tenido óptimos resultados. Parte de ello, podría atreverme a decir que ha sido la incorporación al punto de intercambio de aquellos proveedores de alguno, un proveedor de contenido, y otros proveedores que no tenían salida internacional, lo cual era restrictivo, ¿no? Hasta antes de eso. ¿Y a razón de qué? A razón de que hemos tenido un espacio de diálogo, como una primera experiencia, con una buena participación, una temática discutible y con intereses de todos. Algo que sí he notado es que es un poco complicado lograr la parte de… de la participación de la parte técnica en los foros. Es complejo porque de repente tenemos una visión de querer aprender, no sé, protocolos, de lograr mayor conocimiento, pero creo que es importante inyectar un poco del espíritu de participación en la comunidad técnica, hacerles saber de que se puede llegar a escuchar sus voces, porque pueden influir en el desarrollo de aquellos en los que trabajan, ¿no? También es importante, creo que la comunidad técnica tenemos que entender que todos los esfuerzos se están orientando a la parte de diseño. Si nosotros sacamos diseños, productos bien diseñados, con políticas de seguridad, y además siguiendo todas estas políticas que se discuten en un foro de gobernanza, que es la percepción del usuario final, entonces yo estoy segura que vamos a poder desarrollar productos más efectivos y con mejor llegada y con mejor imposición que un tratamiento aislado de algo. Entonces, un foro de gobernanza y nuestros foros creo que han contribuido en eso. Si bien no hemos tenido participación muy grande de la parte técnica, estoy segura que gracias a la celebración de este foro latinoamericano acá, estamos potenciando nuestro siguiente foro. Por otro lado, si tengo que hacer un análisis de los otros dos foros versus… vamos a comparar el primero con el segundo, creo que es muy importante mantener un tema de respeto entre las partes interesadas en el diálogo, porque la idea de venir al foro de gobernanza es poder escuchar, o sea, es hacerse escuchar, pero también poder escuchar la otra parte, como lo había dicho, para sacar un mejor producto de lo que queremos sacar. Ya sea en nuestra comunidad o ya sea en el entorno mismo. Entonces, el diálogo del respeto es importante. La empatía de nuestras comunidades también es muy importante. Entonces, yo exhorto a que los foros de gobernanza… Lo bueno es que nuestro país es tan chiquito, por eso decimos que tenemos un corazón grande, y nos conocemos mucho, la comunidad es pequeña y nos conocemos entre muchos de los que estamos aquí, creo que tenemos este nivel de confianza, y salimos un poco de los protocolos en realidad. Pero bueno, querida Rosa, en relación a la academia, ¿de quiénes es mucho más complejo buscar una hegemonía de participación? Primero, porque en el caso de Rosa, que representa a la universidad más grande del país, pues efectivamente no es la única ni es de todas las ciudades. Pero yo sé que en función de la experiencia que tú has tenido, porque tú trabajas con muchos ámbitos de investigación y otros, y sobre todo por el rol ahora que tienes en la vicedecanatura, tienes claro cuál sería de manera transversal, no específicamente de un sector técnico, sino de forma transversal, ¿cuál debería ser el aporte por una parte de la academia a estos foros? ¿En qué ámbitos, después de haber escuchado lo que se ha discutido durante estos tres días, ¿en qué otros ámbitos podría participar? Y sobre todo además, ¿cómo seducimos la participación de los jóvenes? Que como has visto también, han tenido incluso un evento el lunes, no han llegado jovencitos y jovencitas de otras ciudades y de otros países de nuestra región, y nos ha faltado quizás tener mayor participación de nuestros jóvenes. ¿Qué hay que hacer para seducir esa participación de esta juventud boliviana? Bien, sí, yo creo que la academia puede aportar bastante a la consolidación de la gobernanza del internet acá en nuestro país. desde el punto de vista de la investigación, como tú lo indicas, trabajando, creando plataformas más seguras, garantizando la transparencia, de las transacciones, de la participación de la gente. Pero yo creo que hoy en día todos los problemas son muy globales, difícilmente pueden ser resueltos unilateralmente. Veamos ahora, por ejemplo, el cambio climático es imposible que pueda ser resuelto por un solo país. O sea, todos tenemos que estar en un objetivo común para aportar y resolver nuestros problemas. Bueno, al ingresar estuvimos hablando del frente frío que ingresa a La Paz, que viene desde Tarija, me dicen, y difícilmente podíamos, no sé, construir paredes o impedir el ingreso de este frente frío. Entonces, así como estos problemas, tenemos muchos problemas globales a nivel mundial, por ejemplo, también las normativas que se vayan generando alrededor de la inteligencia artificial o las tecnologías disruptivas, no podrían ser locales, definitivamente. Entonces, esto nos muestra que tenemos que aunar esfuerzos. Y me parece interesante, digamos, esta reunión porque acá vemos una diversidad de representaciones, de gente que viene a participar representando a la ciudadanía, a la sociedad civil, al empresariado, al Estado, etc. Yo creo que hace falta trabajar y ponernos objetivos, objetivos concretos para lograr una gobernanza a nivel regional. Bueno, además, creo yo que es importante difundir por todos los medios, por todos los medios, porque al final las decisiones que se vayan a tomar, las normativas, nos van a afectar a todos. Y cuando nos vemos afectados es que cuando empezamos a reaccionar, ¿no? Entonces, creo que el Internet es un bien público, que todos lo debemos defender y, sobre todo, garantizar esa libertad de expresión a la que estamos acostumbrados. Entonces, en la medida en que los jóvenes y muchos otros sectores se vean un poco, diríamos, vulnerados en sus derechos, yo estoy segura que van a participar. Lo que nos hace falta un poquito más es difundir, difusión, exacto, ¿no? Y hacer tal vez algunas actividades previas al encuentro, para motivar la participación. Perfecto. En la misma línea de lo que planteaba ese ministro también, correcto. Gracias. Gracias. Bueno, y en esta línea de gobierno, en el lado del gobierno, nosotros sabemos que, de la misma manera, en el ámbito de las acciones que tiene que desarrollar este sector, hay una relación importante y fuerte, yo diría, que le permite desarrollar sus políticas con legitimidad a partir del trabajo con los movimientos sociales, por ejemplo. Pero no siempre tenemos quizás la misma interacción con los demás sectores a la hora de la definición de normativas y demás, por una parte. Creo que, y eso lo tengo que reconocer, porque por algo en los dos foros previos, justamente el viceministerio de Telecomunicaciones ha estado participando, los antecesores, actual viceministro, han estado ahí apoyando esta iniciativa, lo cual, sin duda, lo agradecemos todos los miembros de la comunidad. Pero, claro, el gobierno no solamente es el ámbito técnico y no solamente está relacionado a las instancias como la ANSIP, que también está presente a través de su máxima representante u otras entidades, sino también hay otras entidades que no son eminentemente técnicas. ¿Cómo logramos que estas otras… Primero, ¿cómo confirmamos que efectivamente es pertinente su participación? ¿No? Insisto, no aquellas áreas que son eminentemente técnicas o tradicionalmente vinculadas a esta temática, sino unas nuevas. ¿Y cómo hacemos que estas otras entidades participen y sumen a este proceso de diálogo y nos permitan consolidar más todavía esta participación tan importante del gobierno? Gracias, Roberto. Bueno, dijiste del lado del gobierno y como que me sonó que el gobierno está del mismo lado que todos. De hecho, el gobierno lo elegimos cada cinco años por voto universal y tiene que estar de nuestro lado. No sería un contrasentido que no lo esté. Naturalmente, dentro de la sociedad, además de las cocientes mayoritarias, hay otras cocientes menores que también tienen que ser tomadas en cuenta. En Bolivia hemos hecho un ejercicio que se llama control social. Todas las entidades públicas y las empresas del Estado tienen una instancia de control social que está puesta ahí para que la sociedad controle lo que se hace en las instituciones públicas. Y ya llevamos varios años de este ejercicio y ha ido evolucionando. Al principio, la idea de movimiento social era un sindicato, una junta de vecinos, una asociación gremial, ese tipo de instituciones, pero eso ha evolucionado. Ya en muchas empresas del Estado el control social está formado por representantes de los colegios profesionales, de instituciones académicas, en algún caso de alguna universidad. También tenemos como miembros del control social a las cámaras de comercio, de industria, a la asociación de empresarios privados, que son las instancias por las cuales la sociedad puede aportar al control de las instituciones públicas. Y en esa medida, digamos, siguiendo ese modelo, podrían también aportar en una instancia como es el foro de gobernanza de Internet. Es necesario que aporten. ¿Cómo se ha logrado que estos sectores que antes veían siempre al Estado de lejos, con recelo, sino con abierto antagonismo, cómo se animen a participar del ejercicio, de ver si se puede participar en el control de las entidades públicas y aportar? ¿Cómo lo hemos hecho? Los hemos invitado. Quizá no ha sido la primera invitación la respondida, pero después de dos o tres invitaciones sí ha habido, digamos, un cambio de actitud que se ha notado en el último tiempo. Hay un cambio de actitud en muchos sectores que ya se dan cuenta de que es mucho mejor participar, tratar de asistir, de aportar a mantenerse al margen. Entonces, esas invitaciones han surtido efecto y ahora las instancias de control social tienen una participación más plural, más rica. Creo que se puede hacer lo mismo para el foro. Invitaciones y también dejar abierta la posibilidad de que aquel que no haya sido invitado por un error o omisión, tenga la posibilidad de iniciativa propia de inscribirse en el foro. Correcto. De eso inclusive. Hacer una mayor difusión previa. Gracias. Gracias, Iván. Bueno, ahora pasamos a la parte que es, yo diría, la más enriquecedora de los paneles que hemos visto, es la participación, obviamente, de quienes están siguiendo acá en sala. Creo que también en algunos casos hemos ido siguiendo algunas intervenciones en línea, que con gusto quienes están anotando las mismas pueden, en representación de ellos, hacer las preguntas. Así que les pido, por favor, que como hemos hecho antes, puedan acomodarse en el sector del micrófono para hacer sus intervenciones, comentarios o eventualmente algunas preguntas a algunos de los miembros del panel. Bueno, estamos todavía con algunos minutos de tiempo, así que son bienvenidas las participaciones. Yo sé que habían varios colegas que querían participar, así que cuestión de tiempo. Me perdí los primeros cinco minutos, pero me ha encantado escuchar lo que he escuchado ahora. Podemos aprender tanto y tenemos una buena conversación, hemos tenido excelentes interacciones en esos días acerca de cómo se puede dar el salto sobre la experiencia y usar la experiencia de otros. Y ustedes han desarrollado esto en un mundo en el cual uno tiene que ser cuidadoso porque las amenazas en contra de la privacidad y son muy grandes. Así que uno necesite tener desde el principio en cuenta que uno va a tener que dar cuentas de lo que está haciendo y uno tiene que controlar el acceso y el uso de los datos de uno como comentario. Vamos a tomar esto en cuenta. ¿Cómo se involvió la universidad desde La Paz y la universidad en Bolivia? Porque me gustaría saber porque, por ejemplo, en la universidad tenemos como de cinco anunos grupos que estudian derechizados, uno ha estudiado sobre eso, pero que muchas veces en inglés ellos no saben de los espacios de gobernanza, entonces pienso cómo involucrar a los jóvenes que ya estudian, 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 pero no saben lo que es gobernanza, cómo se involucran en la gobernanza. Y otra cosa es que tienen como repartirías, como universidades, que tienen profesores involucrados que pueden traer a los jóvenes para acá. Gracias. Gracias. Si les parece podemos ir tomando nota de las consultas, ¿no?, en primera instancia y después cada uno va respondiendo de acuerdo a su área. Yo creo que no es tan débil en el país, seguramente tampoco en la región, la participación de la sociedad civil en esto que podríamos entender como democracia digital, ¿no? No, obviamente la definición es bastante amplia y aplicaria, pero creo que ir a ir a ir respecto a la incursión de la ciudadanía y la valoración de sus derechos animales en relación con los gobiernos, ya sea de nacional o subnacional en el caso boliviano, que se ha ido hablando de lo que es decir. Yo creo que es un temor muy importante que la participación digital de la ciudadanía se ha hablado con el objetivo, por ejemplo, no, es una manifestación del grado de engordamiento a la sociedad civil a través del Internet y los mecanismos que pueden contribuir al desarrollo de su propia ciudad. Yo tengo ahí una pregunta a la representante de la Bonsa respecto de cuáles son los elementos concretos que la Bonsa estaría impulsando, no sé si podría explicar hablar a la institución, pero seguramente vamos a dar una información respecto de qué es lo que vamos a concretar y estar trabajando en términos de eso que podríamos hacer como gobernanza o la sistemática de la Bonsa en los últimos dos años. Y la pregunta también para la representante del gobierno, que exactamente qué proyecto, qué política pública tiene actualmente el gobierno del Estado de Bolivia, y que no se puede usar como gobernanza o la sistema de la Bonsa en el sistema de la Bonsa. Muy buenas tardes, mi nombre es Iván Camalco y vengo de la Universidad de La Playa de la Paz, de la Cámara de Derecho. Y bueno, quiero referirme al punto de la participación juvenil y mencionar que si bien es un problema importante de la discusión de este tipo de eventos, también existe un problema que es que los jóvenes tienen una percepción de que su opinión no importa demasiado y no va a influir, que no va a generar resultados. Entonces creo que eso es algo que debe partir de las generaciones que nos interen y es importante que superemos eso y que se nos brinde más apoyo, porque tenemos ideas, tenemos proyectos, necesitamos más apoyo, queremos ser parte de nuestro nuevo. Gracias. Indicadores operacionalizables. Invitar, compartir, lo acaba de decir el señor viceministro, somos todos uno. Y en consecuencia que estos resultados ojalá sean vinculantes, una vez que se definan indicadores y criterios de resultados a implementarse en el corto, mediano y largo plazo. Hemos identificado muchos de los temas, por ejemplo, temas de inclusión, aquellos que tienen que ver con principios y valores ético-morales. Acaba de dar un ejemplo muy didáctico el señor viceministro. Resulta que tenemos que hacer procesos de alfabetización digital a grandes sectores de nuestro país. Entonces, es parte de lo que va a ser el ecosistema. No es cierto, que hay que construirla, definirla. Requerimos, y lo hemos comentado en el transcurso de estos días, de que de una vez en nuestro país nos permita las redes, el salto cualitativo en el desarrollo productivo, pasar del sector primario o terciario comercial al sector cuaternario, la economía digital, la economía naranja y las empresas de base tecnológica, startups, etc. Ya hay unos proyectos de ley que se están desarrollando, pero hay que desarrollar las bases tecnológicas, toda la plataforma tecnológica. Requerimos de desarrollar también, implementar en los campos sociales, salud, educación. Hoy en la mañana analizamos el tema de seguridad, seguridad de datos, y no solamente eso, sino ciberseguridad. Resulta que tenemos grandes dificultades, tenemos problemas en la seguridad de datos. Bueno, los retos son fuertes. Yo creo que es tiempo de que ahora que lo hemos hecho en nuestro país, generar, decía, valga la redundancia, estos indicadores, operacionalizarlas, comprometer al gobierno, a través de nuestro viceministro, de vincular o hacer, y que tenga un efecto vinculante. Eso implica hacer un lobby en algunos ministerios, según sus competencias, incorporar en la agenda pública, generar la política pública, y todo el proceso que va a implicar la implementación, procesos de seguimiento y ejecución de las políticas. Entonces, sin embargo, como está anotando, hay una serie de consultas aquí al panel, para que nos puedan aportar. Finalmente, el ecosistema debe estar incorporado, en la misma deben incorporar, justamente, sociedad civil, en este caso, la universidad, el gobierno, la empresa privada, ¿cierto?, y organismos técnicos operativos que tenemos en nuestro país. Entonces, hay que generar este ecosistema y establecer los responsables, bueno, vincular. Gracias. Gracias, Juan. Adelante, por favor. Y con esta ya cerramos para comenzar. Hola, ¿cómo están? Me llamo Hugo Miranda. Bueno, vengo yo de la sociedad civil, privada, de varias cosas, haciendo muchas cosas de internet, pero antes quería decir una cosa, ¿no? Todo lo que han dicho mis compañeros, Luis, el señor, todo eso ya hay. Es decir, hemos lanzado satélite, ¿hace cuánto? La televisión digital tenía que estar, ¿hace cuánto? Hemos vuelto a extender el plazo, ¿no? No hemos cumplido, la ATT no ha cumplido, lastimosamente, todos los plazos que se ha dado. Tenemos la Agencia de Gobierno Electrónico, Tecnología y Comunicaciones, ¿desde cuándo? No ha cumplido tampoco. Los planes, tenemos el plan de gobierno electrónico y de software libre, que nosotros estamos revisando, o sea, yo les voy a pasar el link, ya lo he publicado con el cadastro de la XINC. Pueden entrar, pendiente, pendiente, pendiente de revisión. Hace seis meses que cada institución debería haber presentado su plan de implementación de gobierno electrónico y software libre, y no lo ha presentado. ¿Qué está pasando? O sea, estamos haciendo seguimiento, control, pero el que está fallando, hay los planes. El plan de gobierno electrónico, como les digo, ha sido aprobado hace dos, tres años. Hemos discutido, ¿no? Hemos estado desde el 2011 hasta el 2015 discutiendo todos esos planes. Nos hemos reunido, nos habló de comercio electrónico, una moneda boliviana, teníamos que sacar una criptomoneda. Por si acaso, en Bolivia la criptomoneda está prohibida. El Banco Central en el 2014 ha dicho que las criptomonedas no se pueden utilizar en Bolivia. Entonces, tenemos también el Centro de Seguridad Informática, ¿no? Que con la AGETIC lo han hecho hace tres años, precisamente por estos problemas que tenemos. Es decir, yo creo que hemos avanzado mucho en legislación, en planes, en discusiones, en foros, pero no estamos viendo, básicamente, qué se está haciendo, ¿no? O no se están haciendo las cosas directamente. Ahora se está planeando hacer una ley de startups. ¿Cuántas startups exactos hay en Bolivia? Yo no conozco solo, tal vez, ultracasas, tal vez, digo. Pero no hay más, pero ya está queriendo hacer eso. También se está discutiendo una agenda digital. Cuando no se está cumpliendo un plan de gobierno electrónico y todos los planes que ya les he mencionado, ¿no? Es decir, como que seguimos proponiendo, seguimos proponiendo, seguimos proponiendo y ya no estamos haciendo las cosas que ya se han propuesto, que ya se han discutido, que ya están ahí. Básicamente es eso, digamos, ¿no? Hagamos una revisión de todo eso y empecemos a ejecutar las cosas. Y como región, he visto el día de hoy, anteayer, todo el día, he visto que prácticamente toda la región tiene el mismo problema. Conectividad, que el gobierno nos escucha, que nosotros intentamos hacer cosas, pero que tampoco podemos hacer, que las empresas privadas no apoyan. Hagamos algo, ¿no? He visto cosas muy interesantes. Yo propongo que tenemos que empezar a hacer, a desarrollar cosas y también a los gobiernos pedirles que todo lo que hablan se vaya cumpliendo, ¿no? Eso nada más. Gracias. Muy amable. Si les parece, podemos cambiar el orden. Comenzamos con Rosa. Ya. Adelante. Bien. Difícilmente podría hablar a nombre de toda la universidad. En realidad vengo en representación de una pequeña facultad, pero una facultad muy poderosa porque representa el 60% de la investigación que hace la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene muchos centros de investigación. Y yo creo que las investigaciones que realiza la facultad, no diría que todas están tendientes a lograr lo que se llama el ciberbienestar, porque tenemos un solo centro de investigación que está orientado a este ámbito. Tenemos investigaciones en otras áreas. Pero, sin embargo, yo quiero indicar que dentro del Instituto de Investigaciones en Informática se van generando contenidos locales. Contenidos locales muy ricos que de pronto les hace falta difusión, pero a manera de ilustración podría recordar, por ejemplo, un proyecto interesante que se fue logrando, ilustrando con realidad aumentada cuentos andinos de tradición oral, por ejemplo. Eso es muy local, muy nuestro. Y la carrera también ahora está emprendiendo una desconcentración académica en la línea de la alfabetización digital, llevando programas académicos al área rural. O sea, la universidad se está desconcentrando, tiene muchos programas, pero también tiene uno específico en el área de informática que está llegando, por ejemplo, a provincias como Patacamaya, Caranavi, tiene varios centros de desconcentración académica. Imagino también que varias de nuestros institutos de investigación vienen trabajando en esta línea. Y, bueno, la Facultad de Humanidades es una facultad muy aguerrida, que trabaja mucho en la defensa de los derechos humanos. Y creo yo que cualquier política, cualquier regulación dentro del ciberespacio y dentro del Internet debe precautelar los derechos humanos. Que los derechos humanos en el ciberespacio se convierten en derechos colectivos. Además, que, bueno, ya lo dijo en un libro, en este libro que dice 21 lecciones para el siglo XXI, el profesor Harari dice que en breve vamos a vivir una dictadura digital. Pues muchos algoritmos, hoy lo vivimos, si, por ejemplo, nos conectamos a Netflix, pues ya nos selecciona una cantidad de películas que podíamos ver. Y así, pues, hay selección de algoritmos que nos pueden indicar qué es lo que podemos comprar, por quién tenemos que votar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que las investigaciones dentro de la universidad deberían estar orientadas a lograr la neutralidad de la red, lograr este ciberbienestar, logrando plataformas más seguras, más transparentes, etcétera. Se viene trabajando, no diría de manera intensa, pero se viene trabajando en esta línea en nuestros institutos de investigación. Pero además, creo que, por lo que vi esta mañana, creo que es importante hacer que las universidades formen cuadros, formen profesionales altamente capacitados para poder responder a este reto que nos brinda esta oportunidad, este ciberespacio digital, que no solo son retos, son riesgos y también oportunidades para que nuestros profesionales puedan desarrollarse y no tengamos que contratar profesionales de afuera. Ese también es otro reto para la universidad. Es lo que podría responder a la pregunta. Gracias, gracias, Rosita. Eduardo. Gracias, Roberto. Lo que yo podría comentar es sobre el reto regulatorio que podríamos tener en adelante. De hecho, consideramos que la normativa que actualmente regula el sector telecomunicaciones en Bolivia necesita una actualización, necesita un ajuste en varios aspectos, porque el gran bagaje de normas que tenemos, algunas datan de hace 20 años o más, y estaban centradas en unas características de mercado donde la telefonía local era el servicio básico, era el preponderante. Ahora ya con la convergencia de servicios, tenemos que hacer una actualización de nuestra normativa, buscar tal vez una regulación ex post, más que una ex ante, de tal manera que pueda autoregularse el propio mercado y de esa manera ayudar en el despliegue de las nuevas tecnologías de manera rápida y ágil por parte de los operadores, de tal manera que todos los bolivianos y bolivianas puedan contar con estas tecnologías. En el tema de, digamos, otro de los retos es la parte de poder lograr que la otorgación de los permisos que se tiene por parte de los gobiernos municipales también pueda ser ágil y pueda ser expedito, porque en algunos casos logran retrasar o entorpecer el despliegue que tienen ya los operadores en lo que son sus proyectos y redes de cobertura. Y eso entorpece enormemente. Nosotros hemos avanzado bastante en todo lo que es la otorgación de los permisos de licencias ambientales, pero en el tema de la otorgación de los permisos por parte de los gobiernos municipales, en algunos casos se han vuelto pesados, se han vuelto burocráticos o muy limitativos o muy restrictivos en poder dar los permisos que se requieren. Cuando estemos implementando tecnologías de 5G, esto va a ser totalmente crítico, porque el despliegue de la infraestructura va a ser bastante abundante y si no se va a contar con las licencias oportunas en el momento en que se requiera de manera expedita, esto va a entorpecer enormemente todo esto. Entonces, consideramos que en algunos aspectos se ha avanzado, pero hay otros retos que es lograr una actualización, una simplificación normativa, al igual que ya lo ha hecho Colombia, ha promulgado una nueva ley, ha hecho reformas, ha simplificado una cantidad de normas que no tenían ya caso de que existan, porque el mercado, la convergencia de servicios, ya presentaba otro panorama, otro mercado para el cual se debería crear o actualizar las normas para poder facilitar el despliegue, las inversiones y obviamente la prestación de servicios de calidad. Gracias, Eduardo. ¿Ilea? Con respecto a la pregunta de, bueno, en realidad la solicitud de que el proveedor pueda compartir su infraestructura, quiero compartirles que parte de la gobernanza de internet, bueno, está formada por cuatro pilares fundamentales, una de ellas es la empresa privada y qué es lo que provee la empresa privada y en este caso el operador a lo que es el desarrollo de internet, básicamente lo que es infraestructura, entonces lo que hace es inversión para el crecimiento de internet, el crecimiento de internet también está basado en el crecimiento de la infraestructura, por ende es el desarrollo. Todas las empresas privadas tienen una responsabilidad social en nuestro país y esta es cumplida, o sea, bueno, esos son los informes que se arrojan, hasta ahora no hay alguien que la haya refutado. En el caso específico de la empresa que han mencionado en la consulta, tiene un sistema, o sea, ha demostrado que esta empresa ha invertido, esta tiene cobertura total. Entonces, el pedir que de repente se comparta la infraestructura, también hay que analizar el hecho de que se puede quitar esa parte de la inversión para que nos puede quitar un poco de la parte de progreso, de inversiones en otros ámbitos. Por otro lado, el internet es considerado un servicio básico y basta que se solicite en nuestro país a un lugar alejado y el servicio ya llega. Entonces, tenemos que analizar ambas partes y también poner un poquito, trabajar en el lado de la generación de contenido. Nosotros como país tenemos una particularidad, nosotros no tenemos una soberanía marítima. Entonces, lo que nosotros hacemos, tenemos un internet que tiene un precio elevado, que en el tiempo se ha ido mejorando los precios, gracias al despliegue de infraestructura también. Entonces, ahí cómo podemos aportar para esto, es también generando contenido local. Gracias, Lía. Bueno, los planes del Estado que van a concluir el año que viene, porque concluye también la gestión de gobierno, en el periodo que está por terminar, pues han priorizado el tema de la cobertura. Se ha avanzado mucho en cobertura, se ha lanzado un satélite, ese satélite hoy mismo está ofreciendo conexiones a internet en cualquier punto del país, a los precios más bajos de la región, paga servicios por satélite. Es posible pedir una conexión en cualquier punto del territorio y esa conexión ha de estar up and running en unos 10 días a lo sumo para los sitios más alejados. Ese es un avance que no es una solución completa, porque pues todavía los precios del satélite que no están subvencionados, no están al alcance de toda la población. Incluso en temas de electricidad, se dan casos en que la electricidad llega al pueblo, está en la esquina, pero la gente no se quiere conectar. Hay que vencer todavía otro tipo de barreras, además. Lo mismo pasa con el internet, mucha gente no le ve la necesidad o la utilidad de conectarse a internet. Este es un tema que lo hemos descuidado, no hemos trabajado, no tenemos una estrategia para el tema de integrar a la gente que requiere mayor motivación para integrarse. La gente que solo requiere la disponibilidad del servicio se ha estado integrando. Otro indicador importante es decir que tenemos 15 mil radiobases en servicio. La mitad de esas radiobases ya son 4G y una cuarta parte son 2G y otra cuarta parte son 3G. Hay mucho internet, una gran parte de los bolivianos vive en zonas donde puede conectarse internet. Quizá en este momento ese no es el mayor problema para el despliegue de internet. Pero pues si ya, si el presidente Morales es electo, pues se van a formular nuevos planes para el siguiente periodo de gobierno. En esos planes, pues ojalá podamos contar con el aporte enriquecedor de toda la sociedad civil, de todos los que conforman el Fórum de Gobernanza de Internet, que se ha demostrado no solo en Bolivia, sino en todo el mundo, que es una instancia efectiva para hacer avanzar el internet. En cuanto al tema este de compartir infraestructura, es un tema, digamos, polémico, está en la ley, pero pues el hecho de que no se haya cumplido significa que quizá no es suficiente que esté en la ley para que se cumpla, como muchas otras cosas en otros campos. En Bolivia tenemos leyes maravillosas que lamentablemente no se cumplen del todo. En relación al cumplimiento de los planes estatales, pues sí, tenemos que aceptar que no hemos avanzado como hemos planificado avanzar. El tema de la televisión digital se ha postergado a pedido de los operadores de los canales de televisión que no han podido oportunamente enfrentar las inversiones que requería digitalizar el servicio. Hay que ver la realidad de nuestros canales. Hay canales que subsisten, no tienen la capacidad de inversión, que pueden tener grandes cadenas en otros países. Solo para decir un indicador más, en otros países pues hay unos cuantos, no pasan de 10 los canales de televisión. Aquí tenemos cerca de 300 canales de televisión en todo el país. La torta publicitaria se parte entre mucha más gente. Les toca a menos y ese dinero pues no es suficiente para invertir en la actualización tecnológica. Y obviamente no se puede forzar la realidad. Cuando llega el plazo, cuando deberían haberse digitalizado y no lo han hecho, pues hay que atender a la realidad y quizá en ese momento no queda otra que postergar el plazo una vez más. Tenemos que también encontrar los mecanismos de integrar a la población joven. En un mundo ideal las ideas valen por sí mismas, no por dónde vienen, de dónde vienen. Pero pues sí nos falta trabajar en interesar a los jóvenes en temas como este. No se interesarán todos, habrán algunos que sí, otros que no, pero hay que trabajar en eso, en colegios, en universidades. Yo creo que ese es el camino y también a través de las herramientas cibernéticas. No sé si he olvidado algo, Roberto. Creo que no, pero de todas formas enseguida vamos a tener nuestra última ronda con intervenciones. Y por el momento creo que está bien. Gracias. Gracias. Yo sí, ahora tengo que ponerme en el lado de panelista con las excusas de ustedes, porque hay un par de preguntas que se hacen un poco a la organización de nuestros dos foros previos de gobernanza, el 2017 y el 2018. Y bueno, una de las preguntas de una de nuestras colegas de Brasil en relación al involucramiento de los jóvenes y cómo ha sido en este tiempo. Yo quiero comentarles que el 2017, donde evidentemente había una sola mesa con una sola joven en ese momento, fue criticado por esa razón. Y de hecho, una de las compañeras salió al frente y enérgicamente dijo que reclamaba por la poca participación juvenil. Y nos llegó a todos esa crítica muy fuerte. La misma crítica vino por otro lado en relación a la participación de género y al balance de género, que era también importante mantener. Creo que en este panel lo hemos logrado. No siempre es posible. En algunos casos hay una mayoría de mujeres, hemos tenido un panel solo de mujeres. En otros casos seguramente también van a haber no más paneles con hombres. Pero uno, y creo que los organizadores y en general no solo de este contexto de LACI jefe, sino también de los foros locales, se hacen el esfuerzo de buscar ese balance. Pero hablando específicamente de este equipo de jóvenes, a partir de esa reflexión que nos hicieron, definitivamente hicimos los esfuerzos para involucrar una mayor participación de los jóvenes. Para el año siguiente, de hecho tenemos uno de los compañeros que representa a ese grupo, está dentro del directorio inclusive, y tiene actividades que tratan de dinamizar a este sector. Y ha participado, ha ayudado a la organización ya en el marco de este foro de gobernanza, en las reuniones que tienen del Youth, que he tenido el privilegio de poder estar con ellos un momento el día en que tenían el lunes, en que tenían su reunión, y también comentarles que va a ser interesante e importante que sus propias reuniones se multipliquen. No que no esperemos un año para reunirnos presencialmente en la sede del evento, sino se multipliquen a través de los mecanismos y canales virtuales. Hay que aprovechar estos canales que son muy nativos, obviamente, para nuestros jóvenes, que ya no utilizan el teléfono para llamar, están todo el rato pegados a la mensajería. El de la telefonía convencional, por ejemplo, ya es obsoleta. Entonces, esos son los canales que hay que ocupar para irradiar más y que sean no 50, sino 100, 200, 3 mil, 5 mil. Tenemos en el grupo activo de miembros del capítulo boliviano, alrededor de los 70 miembros asociados, debemos tener alrededor de 10 compañeros que son jóvenes. Hemos insistido, obviamente, mucho en que puedan trabajar estrechamente con la organización de este foro. Creo que hemos logrado parcialmente esta posibilidad y seguramente se irá incrementando. Esas son las acciones que hemos desarrollado, porque creemos que definitivamente hacia adelante, bien lo decía nuestra vicedecana, esto es un patrimonio, porque es como la vida misma. Y hay que involucrarse en esto que nos interesa hacia adelante y, en realidad, los defensores de este patrimonio van a ser nuestros jóvenes. Por eso es fundamental la participación y vamos a hacer y continuar haciendo esfuerzo, todos los esfuerzos que sean necesarios para su participación y darles, además, la posibilidad de la palabra. Tiene mucho que compartir, mucho que enseñarnos, en realidad, a los que estamos dejando el espacio para que estos jóvenes lo asuman, para que tomen la aposta. La otra pregunta que es importante también, no sé si pregunta o comentario, pero que es importante también ampliar un poco la reflexión, tiene que ver con esta controversia entre si deben ser vinculantes estos espacios o no. Yo, particularmente, y creo que varios de nuestro capítulo coincidimos, creo que lo primero y fundamental es que exista este como espacio de diálogo. Son pocos los espacios de diálogo y más pocos son los espacios de diálogo en esta temática. Entonces, mientras mayores posibilidades de participación tengamos en todos los ámbitos, es definitivamente saludable para nuestro ecosistema. Por lo tanto, ya con esa ganancia, así como lo ha mencionado Lía también, es posible que determinados sectores, particularmente el gobierno, escuche estas reflexiones, escuche estas demandas, con mucha energía, sí, y siempre insistimos, es importante mantener el respeto, ¿no es cierto?, pero sí con mucha energía, y después de escucharlas puedan traducirse en acciones concretas. Y el mejor ejemplo que podía mencionarse, sin necesidad de que sea vinculante, porque no es que hemos salido con las pistolas a los responsables a la ría del primer foro, ¿no? Ahora se han comprometido y ahora háganlo, ¿no? Han habido comentarios de cada uno de ellos y finalmente se ha logrado un avance importante en términos del punto de intercambio. Tan importante este avance que estamos por firmar, tenemos un convenio firmado con la UNSA, están interconectándose varias universidades en el punto de intercambio de tráfico, tenemos en puertas un convenio a firmarse con la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte, justamente para el mismo propósito, es decir, hay avance y creemos que, gracias a este tipo de espacios, es que se pueden lograr sin necesidad de que haya el carácter vinculante declarado como parte de este encuentro. Así que esos dos comentarios que eran importantes realizar y ahora sí, por favor, si podemos comenzar de repente desde el lado del viceministro para ir cerrando ya con unos comentarios de reflexión final sobre el foro. Rescato las palabras de Roberto. ¿No es necesario ponerle la etiqueta vinculante a un evento de este tipo para que tenga efectos reales en el futuro? Yo creo que si las ideas tienen la fuerza suficiente, pues alguien dijo que no se puede parar una idea para la que ha llegado la hora. Este espacio y otros similares, pues tienen esa virtud, abren una oportunidad inmejorable para que las ideas se expresen, nazcan, se desarrollen, crezcan. Y cuando la idea es suficientemente grande, pues no hay quien la pueda parar. En ese sentido, pues para qué le vamos a poner la etiqueta de vinculante o no vinculante, creo que es casi irrelevante eso. Se ha notado en todo el mundo, no sólo en Bolivia, que este tipo de foros, pues ha aportado mucho, ha sido muy valioso. La prueba de eso es que subsisten, que ya hemos llegado en el IGF al 12 y que en el boliviano, pues vamos a llegar al tercero. Pues no creo que hay nada que discutir. Sólo que veamos con esos ojos este tipo de foros. Vengamos muy propositivos, muy positivos. No vengamos a quejarnos de lo que nos duele a todos, sino pues vengamos con ideas para resolver los problemas y avanzar. Ese es mi mirada. Mirada, gracias. Bueno, yo veo con mucho más optimismo, digamos, estos escenarios de diálogo y de intercambio de ideas. Ayer, por ejemplo, he visto muchas experiencias de varios países latinoamericanos y creo que eso enriquece, la verdad que enriquece, porque hoy el Internet, la red es mucho más compleja que antes, algo más de 30 años de su creación, pues ha pasado de ser de una red conectada por computadoras, pues ahora estamos conectados con tablets, celulares, vehículos, etcétera. Entonces, esa complejidad también implica soluciones de muchos actores, donde puedan participar muchos actores. Yo creo que estar reunidos acá en un mismo tiempo, en un mismo espacio, es una ganancia, porque podemos aprender de los otros. En realidad, yo creo que las regulaciones y las normativas deben ser locales, deben ser locales y se debe aprender, pero de los que vienen a participar y vienen a comentarnos sus experiencias. Y al final, el Internet es como un servicio, como la electricidad, que nosotros recibimos el servicio, pero nadie nos pregunta para qué vamos a utilizar la electricidad. Y también podemos ver que existen regulaciones normativas para las ciudades. Observen que tenemos una cantidad de normas de tránsito para transitarlas, pero eso no implica que estas normas van a evitar que sucedan infracciones o que sucedan algún tipo de actos que van a estar luego sancionados. Las normas deben ser locales y yo creo que todos podemos aportar a la regulación y a la gobernanza del Internet, que es un bien público. Muchas gracias. Bueno, comparto la opinión. Si bien el foro de gobernanza no es vinculante, pero creo que el lograr que todos puedan emitir su opinión ya es un logro desde ya. Yo tengo fe de que las acciones vendrán después por sí solas, con el solo hecho de poder manifestar nuestra opinión, nuestra voz, nuestra necesidad y compartir conocimiento. Entonces, yo me abocaría más a convocar, a llamar a la participación, entonces, a hacerlos parte a todos de este foro de gobernanza. Gracias, Lía. Bueno, yo primero quería resaltar el esfuerzo, la apertura que siempre ha tenido el Gobierno Municipal de La Paz con la Cámara, con los operadores, en la elaboración de las normativas que afectan a los operadores móviles, sobre todo, y la simplificación que ha dado en la última ley 278, promulgada el pasado año, que da la ley que establece el procedimiento para la autorización de las infraestructuras y de torres y soportes de antena. Y, asimismo, es el Gobierno Municipal líder en todo lo que es normativa relativa al sector y, asimismo, el primero en haber implementado ya la presentación a través del sistema informático georreferenciado de todos los trámites y requisitos para las nuevas solicitudes de antenas. Obviamente, simplificando enormemente y reduciendo el uso de papel, que en algunos casos eran carpetas bastante voluminosas que se deberían presentar y que ahora todo esto se lo hace a través de mi informa digital. Luego, quería comentarles que, aprovechando la presencia que tuvimos en el foro del representante de la Cámara Argentina de Internet, Cabase, logramos ayer tener una reunión justamente en Catelbo con la directiva del punto de intercambio de tráfico Bolivia para que nos pueda comentar cuál es la metodología, la forma en que han implementado y el modelo de éxito que tiene en Argentina actualmente Cabase administra más de 30 puntos de intercambio de tráfico o IXP con una participación masiva de diferentes tipos de instituciones, academia, operadores, instituciones estatales y obviamente funciona de una manera totalmente cohesionada y exitosa y se han comprometido a darnos el asesoramiento, darnos las recomendaciones, apoyarnos en el tema de la implementación de normativa interna del propio punto de intercambio y simplemente estamos a la espera de que se pueda ya consolidar y obtener la personería jurídica para contar finalmente con el ente jurídico que pueda relacionarse no solamente con Cabase sino con otras instituciones similares como asimismo con los proveedores de contenido para ver de poder alojar cachés o servidores de este tipo en el punto de intercambio una vez que se tenga este ente jurídico. Finalmente considero que el enfoque de múltiples partes interesadas es el enfoque adecuado donde los que estamos acá en este panel gobierno, academia, comunidad técnica, empresa privada y Roberto que representaría la sociedad civil son las cinco patas que deben de reunirse no solamente en este tipo de foros sino en otro tipo de espacios donde pueda haber diálogo, pueda buscarse consensos que permitan empujar de manera uniforme y en la misma dirección el caso hasta lograr consolidar el ecosistema de todos los actores involucrados para buscar la economía digital y el desarrollo del país y de todos los países que conforman Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, yo quiero, hay de verdad muchos aspectos y comentarios de valor que se han hecho, los tomamos en cuenta así como las recomendaciones en términos de organización, de consolidación y de avance en la construcción de este nuestro espacio de diálogo que tiene este enfoque que llamamos de participación de las múltimas partes interesadas para construir esta gobernanza de Internet en nuestro país. Digo que hay muchos temas por rescatar, solo quiero mencionar algunos de ellos que creo que son importantes estos espacios previos, que será un gran paso y una acción necesaria de realizar para poder organizarnos previamente por sectores, promover discusión en esos sectores para que lleven de manera más efectiva la voz de cada uno de ellos a los espacios que, bueno, no siempre encuentran toda la posibilidad del mundo para una participación masiva, pero que a través de sus representantes seguramente se pueda lograr. Ese es un aspecto muy interesante y, bueno, solamente continuar avanzando en esta construcción, agradezco muchísimo la intervención de cada uno de ustedes, ha sido y ratifico un panel de lujo con cada uno de ustedes y esperemos que no va a ser la última vez, ciertamente, esperamos que sigamos reuniéndonos tal cual ha mencionado Eduardo, intensificando las reuniones y la frecuencia de ellas. Muchas gracias nuevamente y muchas gracias a todos ustedes con atención. Han conocido un poquito de nuestra intimidad en el tema de la gobernanza en internet aquí en Bolivia. Vamos a pedirles que se pongan de pie y les vamos a volver a aplaudir, por favor. Muchísimas gracias a don Iván Zambrana, viceministro de Telecomunicaciones, a doña Rosa Flores, vicedecana de la Facultad de Ciencias Puras de la UNSA, Lía Solís de NOC, Bolivia, Eduardo Trigo, gerente general de la Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia, y nuestro moderador Roberto Zambrana de ISORC Bolivia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La hora del café, el coffee break, vamos a disfrutarlo. En media hora exactamente los esperamos en este mismo escenario.